Las carreras del futuro ya están aquí. Hot Wheels Inteligencia Artificial. Gracias a sus modernos sensores no te saldrás de la pista. Solo tendrás que elegir uno de los tres modos de juego y correr a toda velocidad hacia la meta. ¡Primer puerto! Construye más de 40 configuraciones. Desafía los límites del mundo Hot Wheels con el circuito de carreras Inteligencia Artificial.